Este es el vídeo del piso en alquiler amoblado completamente equipado en Villarroel, al lado de Hospital Clinic. El piso está reformado y completamente a estrenar. Tiene cuarto de lavandería con secadora y lavadora. Además termoeléctrico, todo el piso es eléctrico y detrás tiene espacio de almacenamiento. La cocina es americana y da la parte del salón. El piso consta de suelos de parque. El cuarto de baño es con plato de ducha. Luego, en la primera parte del salón nos encontramos la mesa del comedor. Tenemos una primera habitación con cama de matrimonio. La televisión también es nueva a estrenar, con 3D. Y luego entramos a la suite, que tiene vestidor. Que tiene salida a la calle Villarroel. Esta habitación tiene un aparato de aire acondicionado. Y el salón también. Y en caso de alquiler, están incluidas tanto los gastos de comunidad, como el IBI, como los suministros de agua y de luz. Es un piso ideal para ejecutivos, porque se podría llegar a un acuerdo para incluir también el tema de la limpieza e internet. Simplemente es llegar con la maleta y empezar a vivir.